Ha estado con nosotros en los videojuegos desde hace unos tiempos, desde pequeños y siempre cada vez que viene nos viene a apoyar y hoy tenemos la alegría de compartir con él Bueno, ahorita van a ver los botones a corregir para empezar esta final Igual, 3 a 1 Son 5.000 bolas creo yo O 3 puyones, yo creo que los 3 puyones se los vamos a dar el I nada más Igual soy un empresario, soy un empresario, ¿qué te pasa? Le mandamos un saludo al profesor Jamaica por bacteria que es Le mandamos un saludo también a los Amish que vinieron desde Comayagua y trajeron charamucas de sal para todos Charamucas de sal, por lo que trajeron Los Amish se acostumbran a tomar mucha charamucas de sal, les encanta Para poder endulzarse, dicen ellos que con la sal se endulzan, no sabemos Pero no sé qué, ellos le echan sal al café Le echan sal al café ¿Qué onda? Bueno, otra vez damos muchas gracias a todos en este torneo Por todos los que han venido, los que participaron La gente que está aquí con nosotros acompañándonos El Bastri dice El Bastri pues, nuestros los finalizan El I, el Bastri El I, el Bastri El Bastri está como que estimando a El I Vemos que la humildad del Bastri siempre prevalece El Bastri humilde como siempre, le quiere dar ventaja a El I y ayudarlo Yo creo que el Bastri se va a dar los primeros golpes de... No, me imagino que sí, creo que el Bastri, para poner emocionante la cosa Va a dejarse pegar un ultra Para ponerle salsa Bueno, por favor no me toquen el I ni al Bastri Que es un buen andro y se emociona demasiado Le mandamos un saludo a la gente, los encargados Bueno, los desarrolladores de este evento Y agradecerle bastante el apoyo Empieza ya la pelea Con este Oni que, bueno, no sé por qué Anteriormente decían que era un mal personaje Pero al ver a Guao Al ver a Guao, bueno, internacionalmente Lastimosamente nosotros aquí en Honduras Nos dimos cuenta hace muchos años de que Oni era cerdísimo O sea, era de los personajes más... Más cerdos, como le decimos ¡Oh! ¡Oh! ¡Pegelú, treli! ¡Y también! ¡Oh! ¡Eso es un chorruque! ¡Qué! ¡Eso es el chorruque competible de Oni! Lleva el chorruque... Se lleva el chorruque de... Para los que no saben El chorruque cargado de Oni Es el segundo más fuerte Es invencilo O sea, solo el cargado de Zed Le puede... Le puede... Le puede ganar Por los Freezer que estaba con Zed Que ese Oni Super Serain también Eh, parece un oscuro, es cierto No sé qué putas estaban pensando Los de Capon Al hacerlo así, hombre No sé O sea, ¡guau! Que hoy salga Freezer Después de la nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve que está Freezer! ¡Se ve que el Bastring Quiere pulverizar el I! ¡O lo dejó no respirar! Por favor, toquen al Bastring Toquen al Bastring Quiere estar caliente Esa chavala ¡Toquen al Bastring! El I no debiste dejar de jugar Pokémon No debiste dejar de jugar Pokémon, hermano Porque te lo hubieras adivinado Es ataque eléctrico Lo hubieras adivinado Mucho Pokémon es malo Sí No, pero el I ya se deshice De su misión Nintendo 3DS No sabemos por qué Podemos ver Lo que es el nivel de Oni ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! ¡El round es para el Madrid! ¡Excelente, excelente! ¡Pasó el otro! ¡Está dispareja! Esto está disparejo Bueno, ya se sabía el resultado Pero Excelente por parte del I! El I no se quiere dejar El I no quiere perder así nomás la final Y lo felicitamos por el esfuerzo Es muy bueno Porque llegó hasta acá Porque es un buen jugador Un buen gamer ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Entonces Irónicamente El primer Oni que vi yo Fue el de mi amigo Darwin Que está en España Le mandamos un saludo Y era un monstruo Es el personaje Ahí nos dimos cuenta De que Oni era bueno Era demasiado bueno O sea Ya le estaba engañado toda la vida Sí, lo había puesto De los más Más bajos O sea Bueno, el I Te mandamos aunque sea Que ganes un round, hermano Una pelea Tranquilo, el I No te preocupes Tranquilo, tranquilo Es normal eso Es normal que te maten a pija Es normal, hermano Ah, oh, muy bien Nos quedó rendido arriba La jugada de central Buena suerte Buena suerte, buena suerte ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué gozada! ¡Oh! Y aún así No, no, no No hizo bien el cobro Porque pegó seis hit Y por general eso ¡Oh! 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 ¡Se le ve bien! Como el odio El chorruquen de De río Bueno, por lo que se ve Bueno, el I Bueno, el I Está a un round De ser campeón Y el I Tiene que forzosamente ganar Para extender Para extender Esta pelea Ya van las tres Ya van las tres No te preocupes No quiso pegar El I No se está dejando Está atentado Eso es difícil Pero el bastante Quiere entrar Quiere penetrar Quiere penetrar ¡Oh! 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 Y el I Está recuperando El match Está recuperándose Esperemos que pueda ganar Y resetear el bracket Esperemos que pueda resetear el bracket Que no soque tanto Solo que gane ¡Oh! 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 ¡Excelente! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Martelli! Activar el Ultra Cuando... ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué rico que! El I maneja un río Bastante ¡Oh! Sencillo Pero efectivo No, 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 lo fue cargado y punto La final está definida El Bastri le ganó el I3 a 0 Le estamos inesperadamente Nadie creía que él iba a ganar Nadie creía que él iba a ganar En realidad nadie esperaba que el Bastri ganara Esa era la realidad Yo no me lo esperaba tampoco Entonces bueno Hoy le dan placer al muchacho Hoy le dan placer bastante Por favor hagan fila para empezar a acariciar el cipote